FACUNDO LOPEZ Porque son las últimas que vamos a poder obtener como jugadores en primera Así que contentos, felices, se disfruta bastante Fue un torneo que si bien le resta todavía una fecha Son justos ganadores, están invictos Derrotaron a Gimnasia que si agregamos a la temporada también le ganaron en la apertura Que es el equipo que más puntos sumó Y el lunes terminaron de coronarse Superando a otro muy buen equipo como es Atlético Y encima en un partido donde les tocó arrancar en desventaja ¿Qué balance hacés vos de los merecimientos del Independiente en esta clausura? Yo creo que fuimos unos justos ganadores Con un buen nivel Con, si mal no recuerdo, creo que tres goles en contra O cuatro, no me acuerdo ahora bien Pero sí, le ganamos a casi todos los rivales directos Le ganamos a Sarmiento, le ganamos a Atlético, le ganamos a Gimnasia Le ganamos a Ferro, creo que los equipos que a principios de torneo se postulaban para ganarle Le ganamos a todos y creo que viene en un buen nivel y en una buena intensidad de fútbol Nosotros lo hemos visto varias veces a Independiente El año pasado también Y creo que centrándonos en tu juego Me parece que el hecho de jugar con un 9 al lado En su momento rotonda, ahora Juan Turri Como que te hace lucir un poco más a vos Te saca tal vez esa cuestión de tener que luchar contra los centrales Jugar más de espalda Y tener alguien que haga ese trabajo Creo que te es favorable ¿Vos también te sentís más cómodo jugando con un 9? Sí, 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 totalmente Sí, porque ya yo me puedo Puedo tirarme atrás tranquilo Y sabiendo que siempre hay un 9 de referencia Puedo salir a los costados Y jugar un poco más liberado Que tanto Que tanto el año pasado como este se pudo dar Y eso me hace salir de la fricción un poco Y poder jugar Que es lo que a mí me gusta Jugar con la pelota del pie Y tratar de encontrar a los compañeros En espacios A mitad de torneo tuvieron un empate con Deportivo Rauch Recuerdo haberlo hablado con vos Me dijiste que habían jugado realmente un partido muy malo Uno entiende que Deportivo Rauch Es el peor equipo del año En la Unión Regional Deportiva ¿Fue un punto de inflexión ese partido? Porque si no me equivoco A partir de ahí ganaron todo lo que jugaron Sí, sí, sí Bueno, es fútbol Eso es lo lindo que tiene el fútbol Que no Que no te podés relajar con ninguno Por más que sea el rival que sea Nos tocó Nos tocó empatar con Deportivo Rauch Y si llegué a un buen trabajo Nosotros no Porque no pudimos sacar a relucir nuestro fútbol Ni más en nuestra cancha Así que Sí, de ahí se hizo hincapié mucho en la intensidad En que tenemos que ser más intensos Más buscar el arco rival Cuando no se puede con buen fútbol Tratando de agobiar al equipo rival Así que Desde ahí empezamos Empezamos a jugar de esa forma Con esa mentalidad De correr, meter, jugar Y tratar de Que siempre esté La pelota del lado Del lado contrario Hace un ratito Martín nombraba esas dos victorias Que tuvieron contra Gimnasia Es un equipo que presiona mucho Que corre mucho A esos jugadores jóvenes ¿Cuál es para vos la clave Para haberle ganado esos dos partidos A un equipo que realmente juega muy bien? Yo creo que también En esos partidos De tanta intensidad De tanta presión De tanto juego Tratar de equivocarse lo menos posible Es el equipo que menos se equivoca O el que comete menos errores Es el que sale ganando Así que Nosotros el año pasado Nos tocó también El mismo partido Y perdimos 1-0 Por detalle Y este año Ganamos los dos Porque Supimos tener menos Menos errores Porque Creo que En esos partidos Se juega así Me parece a mí Se juega A estar bien Bien concentrado En no cometer errores No sé cómo se ve desde afuera Sí, la verdad que Nosotros estuvimos En el segundo partido En el que se jugó Semanas atrás Ahí en el Berroeta Y fue Un partido Apretado Muy disputado Donde creo que Independiente También se sintió Más cómodo Que Gimnasia Gimnasia nunca Pudo Poner en práctica Su fútbol Esto que decía Facu De tener esa intensidad Que siempre tiene De hecho Una de las armas de Gimnasia Me parece Son los Los volantes por afuera Y ninguno desequilibró Y eso me parece Que fue parte Clave Del trabajo Inteligente Que hizo Independiente En esos partidos Sí, claro Totalmente Sí, sí, sí Es que Uno juega con su juego Y también No tratar De dejar jugar Al rival Y para no tratar De dejar jugar Al rival Tienes que tener Una buena tarde Tienes que estar Bien fino En los momentos Tantos de ataque Como defensa En esas transiciones Rápido Para que Para que esos errores Se cometan Lo menos posible Queda Queda una fecha Del clausura Y después Se viene La final De la copa De campeones Que va a ser Justamente Ante Gimnasia Campeón De la apertura ¿Qué objetivo Inmediato Se pone Primero Terminar El clausura Invictos O ya piensan También en ese En ese duelo Y da y vuelta Que tendrán Con el logo No Lo primero Es jugar Jugar con vela Terminar Lo mejor posible Con la misma intensidad Que venimos Que venimos jugando Que esa fue la clave Que nos llevó A donde estamos hoy Y después ver Una vez que Que se haya terminado El torneo Y esperemos Terminarlo De la mejor forma Ahí ya pensaremos De vuelta En En las finales Y en Gimnasia Otra vez Para ver Cómo afrontamos El partido Al ser 180 minutos Viste No Se afronta Desde otra Forma de juego Hace poco Hablando con Gerardo Villar Con el técnico Independiente Hablábamos Del tiempo Que lleva Dirigiendo Al primer equipo Vos que lo conocés Tanto ¿Cuáles son Las características Que hacen Que tenga Este presente Y que lleve Tantos años Al lado Del plantel Profesional De Independiente? No La intensidad Nosotros sabemos Que La intensidad Que maneja Independiente Y maneja Los entrenamientos De Gerardo Eso Te lleva A estar siempre Siempre En buen nivel Vos fijate Que nosotros 2014 2013 salimos campeón Él agarra En 2012 A mitad de año 2013 campeón 2014 Perdemos la final En Ayacucho 2015 campeón 2016 campeón 2017 campeón 2018 Tercero O cuarto 2019 Segundo 2021 Segundo 2022 Por ahí No estuvimos Tanto Pero salimos Segundo De los puntos De Todo el año Y 2023 campeón Le lleva La intensidad Siempre A siempre Trabajar intenso Siempre Trabajar duro Y eso Hace que Siempre Independiente Este Peleando arriba No se Cuantos Equipos Hay que Se hayan Mantenido Durante los 10 años Peleando De esa forma Y al principio Y al principio de la nota También hablabas De que Podías llegar a ser Uno de tus últimos Títulos No se Que edad tenes Y Y hasta cuando Por ahí Pensás jugar No Tengo 34 Ya Ya casi 35 Porque si Me cumple A principio De año Así que Arranco el año Con 35 No No Siempre Trato de jugar Hasta que Hasta El cuerpo Me deje Que 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 Siga teniendo Ganas de entrenar A mi El venir a entrenar Me encanta El pasar Tiempo Con mis compañeros Y todo eso Me encanta Así que Vamos a tratar Pero uno Sabe que ya está grande Que Se le termina Quiera o no Son Son muy pocos Los años que quedan Entonces Se disfruta Se disfruta De otra forma Ojalá Lenga el cuerpo De De Argin Day Y juega hasta los 40 Como tiene él Pero Vamos a ser realista No No estoy muy cerca de él Bueno justamente Te iba a decir eso Vos tenés ahí Al Rulo como compañero Él Justamente Contra Gimnasia Enfrentaste a un Barzotini También más grande que vos La URD tiene varios Ejemplos de chicos Que pisan los 40 Y siguen jugando Así que uno Puede presumir Que te pueden quedar Un par de años más De carrera Sí Esperemos Esperemos Todo depende Lo que pasa es que también Me gusta Me gusta comer rico Y bastante Entonces Se complica Pero nada Todo lo que se pueda Y mientras que no sea Siempre dije Mientras que no sea Un estorbo Para mis compañeros Siempre voy a estar Voy a estar Para ayudar Para dar una mano No importa Que juegue titular Vaya al banco Siempre que Que pueda ayudar Calculo que Voy a seguir Todo lo que más pueda Después Bueno El físico Si me dice Que tengo que dejar Bueno Vamos a tener que dejar Y en ese sentido Viendo que Pueden ser los últimos años ¿Te gustaría Participar de algún federal Más con independiente? Sobre todo teniendo En cuenta que ahora Se ganaron el derecho De participar del pre-federal El año próximo También es cierto Que esto muchas veces Es una cuestión Dirigencial Por así decirlo Más que de los jugadores Pero a vos ¿Te gustaría ser parte De un pre-federal? Sí Sí A uno le gusta Como que no Siempre yo lo vengo jugando Desde 2009 2008 Y a uno siempre le gusta Estar al frente De esos torneos Siempre hemos competido 2009 ascendimos Jugamos federal B Tres años Después ascendimos 2012 2013 Volvimos a competir Llegamos a las últimas instancias Y lo mismo hacía Hasta el 2017 Que se volvió a ascender Eso es importante Siempre para el club Para dejarlo bien arriba Como siempre Lo dejamos Cada vez que salimos A competir En estos torneos Porque siempre Nos ha ido muy bien Siempre hemos llegado A la instancia En finales Entonces sí Para enseñarle A los chicos Que tienen que jugar Por ganar El torneo local Para ganar Una plaza Para jugar El federal Eso Eso está bueno Y tratar De inculcar Lo que me inculcaron A mí Que es El partido De pertenencia El trabajar El tratar De ganar El tratar De dejar Para el club Lo más Lo más alto Posible Te hago una De las últimas Para ir cerrando Una de las características Que tuvo este independiente En el clausura Fue tener muchos volantes Con llegada al gol Hay tres nombres Que se destacan Cortadi Gourriet Y hasta Tomás Vargas Que le ha tocado Hacer tres En un partido ¿Qué tan importante Crees vos Que es eso Para también Ser un equipo Ganador Tener esos volantes Que lleguen Y metan gol No Es que es una De las claves Para lo que más Trabajamos Para la llegada De los volantes Tenemos chicos De los Tres que nombraste Dos Son Corredores Y tanto para abajo Como para arriba Llegan Eso es importantísimo Son chicos jóvenes Bueno Manu No le tocó hacer goles Pero Manu Siempre llega al área También El otro día Un gol clarito En Ayacucho Pero sí Tenemos A A Tomás Vargas En una En un nivel Muy Muy alto Entonces eso No Nos ayuda A Estar bien En el torneo Y tratar siempre De hacer llegadas Al arco Contundente Para los volantes Bueno Maxi Te agradecemos Por estos minutos Lo mejor Para lo que viene En el cierre Del clausura Y para la final Anual que van a tener Ahí Ya por el mes De noviembre Dale Muchísimas gracias Y esperemos Estar A la altura Para Para los últimos partidos Como lo estuvimos En el torneo Muchísimas gracias Abrazo 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 para los dos Chau chau Abrazo Abrazo Abrazo